¡Coño, salió un enemigo! Bienvenidos a Nuclear Tron. Sí, señores, vamos a hacer unas primeras impresiones de este juego. Primera vez que lo juego, no lo he jugado de antemano. Sé más o menos cómo se maneja y de qué se trata, por el poco que he visto por internet. Pero no me he querido meter mucho en el juego, así que vamos a hacer unas primeras impresiones viendo todo desde cero, pues, se puede decir, aprendiendo en la marcha. Creo que es algo así como Enter de Gonjon y Isaac, más o menos. Por el estilo va. Ok, tenemos nada más dos. Bueno, este. Bien. Ok. Bien. Ok. Bien. ¿Y a quién más le debo dar? Ajá. Ajá. Bien. Ajá. ¿Y ahora? Ah, ok. Me está dando instrucciones abajo. Ok. Entre espacio. Ok. Bien. Esta es mi habilidad. Bien. Ok. Fácil. Perfecto. Bien. Ahora sí. Vamos, de verdad. Ok. Habilidad. Bien. Ok Este matar Baja mi tiempo de recarga Después de morir tengo más vida Y este Botas de Ah ¿Cómo se dice? Bus de agua Aumento, no sé Vamos a muertes Bien Bien, bien, bien Perfecto Ok, hay que ser un poco agresivo Bien, bien, bien Bien Vamos a ver Por aquí arriba Bueno, me imagino que estos Me imagino que estos primeros niveles son más o menos Bien Bien Me imagino que estos primeros niveles son más o menos accesibles No, digo yo El malo, coño Mierda, me liquidó Ok, desbloqueé a uno Vamos a reintentar Vamos a reintentar Bien Bien Bien, a balas Más balas No me gusta Mutágeno Que eso es lo que nos permite mutar Ajá Bien No, 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 no Ok, no hay más nada Vámonos Bien Que hay que tener cuidado con las balas Porque creo que Creo que se gastan No son ilimitadas como en Enter de Gonjon Por lo que veo Sí, hay contabilidad Ok Bien Bien Bien, 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 bien Miércoles Ahí hay de todo Bien Vamos a ver si los enfrentamos Ok Ok, esto que es Bien Perfecto Miércoles No me gusta Bien Vamos Ok Las Los ¿Cómo se llaman? Los cartuchos Bot Bounce Rebotan Algunas muertes Regeneran vida Los enemigos que tocas Tienen daño Y tienes más rango en el melee Prefiero la vida Prefiero la vida Coño Salió Enemigo Ni me enteré Cuando me mató Coño Está buena la vaina Vamos a hacer otro Coño Bien Bien, 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 bien Vámonos Por acá abajo Ok Eso está minado De gente Vamos a ver Que se asomen Eso es Bien Y Ah Bien Vamos a agarrar acá Y esto Bien Explosivos Bueno Pudiera ser un arma Para futuro Bien Bien, bien, bien Bien Uy, uy, uy Hombre Se ve Se ve más accesible Que enter de Gonjon Eso Me parece Me parece Me parece a mí ¿Dónde salió el portal? Falta algo Por reventar ¿O qué? ¿Y entonces? Aquí están Ok Bien Perfecto Bueno Aunque tiene baja munición Vamos a llevarnos esta Y Vámonos Eh Mejor puntería Humming balls No sé mucho Ok No Cuando estés bajo Cuatro Bueno No es malo Este me da No hay daño Por fuego Y explosivos Cuando estoy debajo De cuatro Bueno No está tan mal Mejor puntería Vamos a darle este A ver Coño Justo sale este En mi culo Vamos Necesito Una arma Bueno Está interesante El juego Está adictivo La verdad Muy muy bueno Y Me parece Más accesible Que enter de Gonjon Sinceramente No sé si es ahorita Y es impresión mía Ya desbloqueamos Un personaje nuevo No sé si es impresión mía Pero se ve Más accesible Está muy interesante Muy recomendado Y bueno Nada señores Hasta un próximo episodio Si te gustó el video Puedes darle me gusta Y compartirlo En tus redes sociales Recuerda que también Puedes suscribirte Para estar al tanto Del contenido Que subo Y si quieres Apoyar al canal Puedes desactivar Los complementos Que bloquean La publicidad Y si te gustó el video